La vida se llama a tu cuerpo, la luz que tú me engañes No sé cómo quieres que te quiera, si tú tienes la misma manera A mí no se llama a tu cuerpo, cómo quieres que te quiera Si cada vez que yo me quedo dormido, tú también lo puedes Cuidado de Carolina hasta Orlando, de Orlando hasta Carolina Cuéntale todas las noches que pasamos en la bahía, se freto Tú y el espectro así de completo, pero igual que a ti también a mí me falta el respeto Tienes mil maneras de quererme, tienes mil maneras de olvidarme Igual que me quieres, olvidas de mi nombre y vas a del hombre estar con otro nene Como dices que le quieres y tú solo quieres al que te mantiene A mí no se llama a tu cuerpo, ya no quieres que tú me engañes No sé cómo quieres que te quiera, si tú tienes la misma manera A mí no se llama a tu cuerpo, cómo quieres que te quiera Si cada vez que yo me quedo dormido, tú también lo puedes Cualquiera Será mejor que sigas tu camino, porque tú bocas me trae la muerte Tus sabores me han eliminado, me están quemando Será mejor que sigas tu camino, porque tú bocas me trae la muerte Dime que me pide de sola, aunque yo no puedo Dime que pide mala mujer, siempre que a ti también me vuelve loco A mí no se llama a tu cuerpo, ya no quiero que tú me engañes No sé cómo quieres que te quiera, si tú tienes la misma manera A mí no se llama a tu cuerpo, cómo quieres que te quiera Si cada vez que yo me quedo dormido, tú también lo puedes Cualquiera Si cada vez me dice que ella no quiere, pero yo tampoco quiero Porque tú pa' mí no me es mi rosa Y muy poca cosa que hace con la pícola y la rosa Esa blanca al bar real, te te la jugaste sale Dímelo Rafa, el creador que está vivo en la calle Para los que se vive en la película, dímelo Janet Dímelo Rafa, el creador que está vivo en la calle